La Iglesia de Jesucristo Y en los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Abardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Que se dio a sí mismo por nosotros para revivirnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo propio ¿Y qué dice ahí? ¡Celoso de buenas obras! Todos se sienten y crean en el Señor Quiero que clamemos al Señor y nos concentremos en la palabra en esta hora porque es algo muy importante Bendito sea el nombre del Señor Hermanos, nuestro país atraviesa una seria situación Y no solamente nos vamos a recibir al COVID-19, coronavirus, santo es el nombre del Señor Se acerca hermanos amados a una votación Donde hermanos amados puede afectar o puede ser un peligro grande para la Iglesia de Jesucristo Viéndolo por un lado Bendito sea el nombre del Señor ¿Por qué? Hermanos amados, el hombre al no reconocer la palabra del Señor como nuestra regla de fe para nuestra vida Hermanos amados, es como que negara al mismo Dios Es como dice la Escritura Los demonios también creen en Dios y tiembran Pero eso no es necesario Nosotros si creemos en Dios es porque Dios ha hecho cambio en nosotros Y nos hacemos el nombre para siempre Y nos estamos de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo Y que están en la palabra del Señor Y como nosotros ministros y ustedes como hermanas en el Señor Tenemos que nosotros tener esta precaución Hermanos amados, según lo que se encuentra en la palabra del Señor en el primer y segundo de Timoteo en las dos cartas La palabra de San Agostino se encuentra nueve veces No hay que ser su nombre para siempre Hermanos amados, ¿por qué no dice esto, Tito? Hermanos amados, en esta carta Porque la Iglesia de Jesucristo no es de las tinieblas Esto no es, hermanos amados Que nosotros cerremos la oportunidad de otra gente En eso que muchas veces decimos Este algún día el Señor va a hacer la obra Oiga hermanos, nosotros como Iglesia tenemos una postura Y nuestra primera postura es la palabra del Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén, Señor Bendito sea el nombre del Señor ¿Saben por qué? Porque toda escritura se inspiraba por Dios Amén Así es ¿Sabían ustedes que nuestra constitución Se formó con bases cristianas? Amén ¿Lo sabían, cierto? Amén Venía enseñar a la Iglesia Cómo hay que creer en Dios O cómo hay que adorarle O cómo hay que tratar La Biblia lo dice aquí Bien clarito, hermanos amados Nosotros tenemos que estar apartados De toda maldad De toda impiedad Bendito sea el nombre del Señor Amén Miren, yo creo lo que dice la palabra del Señor Encuentro lo que dice en Efesios 4.11 Hermanos amados Dios nos puede hablar a través de los sueños ¿Verdad? Sí, amén Amén Dios puede hablar de muchas formas Porque es multiforme Amén Amén No está enmarcado en una cosa Hermanos amados ¿Verdad que algo hermanos amados? Muchas veces Que nosotros Nos cuesta decir Una realidad Al pecador Amén ¿Saben lo que muchas veces uno recibe? Dice ¿Saben qué más que usted? Es una persona bastante dura Por eso que no le llega No deja a la Iglesia ¿Saben una cosa? Le dije yo Mientras uno Pedique la palabra del Señor Como está Hermanos amados Dios es el que va a añadir Bendito sea su nombre para siempre Porque si Juan es bautista No tuvo miedo a decirle No te es lice de estar con la mujer de tu hermano La Iglesia Tiene que predicar la palabra Bendito sea su nombre para siempre Necesitamos hoy en día Necesitamos hoy en día Juan bautista Como predicadores Bendito sea el nombre del Señor Sí, Señor Aleluya Amén No que no lo haigan Es un ejemplo Porque la mayoría de las veces Se nos dice Que usted Está cerrando De las puertas A esa persona Usted Es un intolerable Y sabe que nos va a decir El Señor Un día A nosotros Va a levantarte A esa sangre Por no decirle a la mamá Amén Eso es que muchas veces Dice el Señor Pero usted Misericordioso Usted es amoroso Sí Pero la vida dice bien claro Que hay que apartarse Del pecado Amén Amén Sí, Señor De aquí No nos dice bien claro Lo que tenemos que hacer Bendito sea el nombre del Señor Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación Nosotros somos de salvación No de perdición Amén La vida es nuestra regla de fe La misma voz de Dios Y Jesucristo De los Espíritus Santo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor La etnia cristiana Comprende el comportamiento De la conducta cristiana Según lo veían los viejos La sociedad y las autoridades Dicen todo lo que están viendo No, si no se recuperen Vamos a dar la libertad Para que los niños Desde chiquitos Escojan lo que ellos quieren ser Miren la inmundicia Que viene hermanos amados Amén Como permite hermanos amados Que Satanás Nos vaya a quitar Esta bendición Y sabe lo más triste Que hay mucho pueblo de Dios Que está de acuerdo con esto Así es Ay déjenlo pastor Pedro Si Dios Con nosotros es tolerable Misericordioso Algún día El Señor Les va a abrir la mente A ellos Y van a entender Pastor usted Sigue orando Nomás Sigue orando Miren yo soy muy bueno Para orar Pero hay cosas Que marcan mi vida también Y si hay algo Que marca nuestra vida Es que nosotros Ahí tenemos Que estar separados Del pecado Amén Aleluya Santo es el nombre del Señor Dios nos bendiga La iglesia está llamada A predicar la verdad Isaías 5 20 25 Busque para la gloria del Señor Santo es el nombre para siempre Santo es el nombre para siempre Cristo vive Amén Que salgan los amén Aleluya La gloria de Dios Mi alma te alaba Aleluya Santo es el nombre Mira lo que dice la palabra del Señor Isaías 5 20 Escuchen bien Ay de los que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo Así es Que hacen de la luz tiniebla Y las tinieblas luz Amén Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Aleluya Ay de los sabios en sus propios ojos Y de los que son prudentes delante de sí mismos Ay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar la bebida Amén Los que justifican al impío Mediante cohecho Aleluya Y al justo Quitan su derecho Amén Santo es el nombre del Señor Amén Castores y hermanos presos Por predicar la palabra Amén Aleluya Mediante sea el nombre del Señor Amén Amén Pedagogía de género Y cuanta inmundicia Está bien según a ellos Hay que tener criterios Hay que dejar que ellos elijan Que Dios reprenda al diablo Amén Sí señor Y hermanos de aprobarse esto Gloria a Dios para siempre Se lo aseguro De aprobarse todo esto hermano Nuestro país Se va a ver un pique Amén Pero tan grande Amén Que ni siquiera en las reservas Van a poder solventar el dolor Amén Es que Dios mío Usted sabe que su palabra Tendemos a la inspiración divina Señor Y usted va a ver Esto Claro Pero la iglesia tiene que actuar Amén Aleluya Ay me gusta cuando yo habla Con los remas Y todas estas cosas Señor Mi vida espiritual crece En la alabanza Pero estoy creciendo poco Aleluya No tenéis valentía Que lo voy a predicar Amén ¿Sabes que una vez le dijimos A una persona amarga Que tan fuerte Dijo Pastor Tengas cuidado No ve que esa persona Se pueda sentir Y por qué le dije yo Porque está en el Evangelio ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene como 5 años Ah no Hoy está viejo Amén Dice que nosotros Los padres Somos responsables De nuestros hijos Amén Y dentro de la constitución Dice bien claro Que el Estado Tiene que dar la garantía De proteger Lo que es la familia Amén Y eso también Se quiere quitar Amén Santo es el nombre del Señor Amén La palabra es inmutable Es universal Y es única Amén De entre todas las religiones Amén Vení tose al nombre del Señor El problema que tiene nuestro país No tiene nada Que es una nueva constitución Aleluya Hay que reformar leyes Amén Aleluya Y entonces al nombre del Señor Hay que cambiar leyes Santo es el nombre para siempre Veo a usted hermanos sanados En estos 30 Si no me equivoco 40 años me parece Como el país De alguna manera Ha progresado A lo mejor se han abierto Las fuertes Al capitalismo En verdad Pero la iglesia También ha avanzado Aleluya ¿Cuándo se iba a pensar Que la iglesia Hermano sanado Para el pensamiento mundano Iba a tener radio Iba a tener televisión Iba a tener cementerio ¿Cuándo se pensaba? ¿Cuándo pensaba limpio? No Si estos son evangélicos Son de segunda clase Tercera clase Aleluya Mientras el Espíritu Santo Está con la iglesia La iglesia es poderosa Amén Santo es un nombre para siempre Aleluya Para que este país Sea una gran nación Pero sea su nombre para siempre Los problemas que hay Hermanos amados Los que usted pueda palpar Sueldo Metro Que se yo Problemas sociales Me llaman a una constitución Son leyes Son las leyes Que hay que modificar Cambiar Hermanos amados Por eso que el apóstol Pablo Es mandado a orar Por los que están En inminencia Amén 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 Para que juzguen Con sano juicio Y la responsabilidad Era de quién De la iglesia Amén 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 El Estado quiere tomar A los hijos Amén El Estado quiere saber O enseñar Lo que sus hijos Quieren aprender Amén O sea Para ellos son buenos Una cosa sexual Hermanos amados Está castigados Por la ley Y también es grave Hermanos amados Si no se respeta Una ideología de género O sea Estamos reivindos Y esto es el nombre Del Señor Pero la ley La dice Busquen Segundo de Corintios Diez Cuatro Nuestras armas No son carnales Son espirituales Para la destrucción De fortaleza ¿Cuánto dice Amén Hermano sabado Es un nombre Para siempre Es bueno Hermano sabado Cuando Dios muestra Cuando Dios revela Cuando Dios habla Nuestra vida Porque Dios también habla Nuestra palabra Esta es su palabra Que es la profeta mayor Amén Eso es que muchas veces Hermano sabado Les cuesta Medicar Hermano sabado Aleluya O esta es más censurada Por lo que estáis diciendo Que esto sea el nombre Del Señor Amén ¿Sabe por qué Pablo Se aburrió En el concilio judío? Porque no entendía Amén Por eso aburrido Se mandó a cambiar Y ¿verdad? ¿En qué mapa Que usted no entienda? Hagan lo que quieran Les dijo Pero yo ya les prediqué Les anuncié El Evangelio de Jesucristo Amén El que predica Amados amados Sea un hombre Sea una mujer Pero principalmente Los varones Tiene que predicar La palabra del Señor Tiene que predicar Una verdad Que con pecado No se llega al cielo Amén Santo es su nombre Amados Y a su nombre Amén Y a su nombre Y a su nombre Amén Amén Pues dice La gracia de Dios Se ha manifestado en nosotros Cuando hay gracia de Dios En nosotros Renunciamos a la maldad Renunciamos al pecado Amén Amén Visto sea un hombre Señor Amén No podemos servir A los señores Amén No se puede Amén No puede servir A los señores Amén Porque vas a amar a uno Y vas a menosprecer al otro Amén Como se le decía Antiguamente En los años 80 El pecado Regalado Amén Santo es su nombre Amén 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 El mensaje Del Evangelio Se ha ido a ustedes En Chile Abrió muchas puertas Abrió progreso Bendito sea el nombre del Señor Porque si decimos siempre nosotros Que si alguien Hay que ora por Chile Ha sido la iglesia evangélica Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Amén Los que son hermanos amados Yo la creación Porque aquí soy el sencrito Bendito sea el nombre del Señor mi hermano Dalí también es un adulto mayor casi entrando a la puerta de Daya y que sea el nombre del Señor Santo es el nombre y véanlo como está en sus cinco sentidos Santo es el nombre del Señor hermanos amados la pobreza que se vivía en el país nosotros podemos decir que tuvimos la bendición aunque nuestro padre era mecánico teníamos nuestro abuelo también que tenía su jubilación y nuestra amada yo no podría mentirles que pasé necesidad porque sería mentiroso delante del Señor pero mucha gente de alrededor pasó hambre, pasó necesidad mucha gente que hacía lo imposible hermanos amados porque van a estar a la mesa pero con una fe viva que el Señor iba a sacar adelante la nación y cuando se mandaban orar a las Dorcas en esa época hermanos yo había siempre como niño porque sabía algo que mi mamá nos llevaba a todos los eventos de Dorcas en predicación voluntaria de todos de jóvenes, de adultos, de las Dorcas en todas las predicaciones andábamos nosotros y ahí veíamos como las hermanas se movían oraban, ayudaban los pocos que tenían entonces hay problemas hermanos amados que se pueden solucionar y la palabra del Señor de nosotros nos manda y nos dice que la gracia del Señor se acercó a nosotros está en nosotros la recibimos ha sido manifestada esa gracia no se puede ir de nosotros bendito sea el nombre del Señor nos muere la realidad que vimos en el país no somos indolentes ¿saben cuando usted y yo somos indolentes? ¿saben cuando un predicador es indolente? cuando no predica la verdad cuando no le dice la gente cuando no predica en la calle que no pueden haber los hombres casados no pueden haber las mujeres casadas eso hermanos amados es ser indolente por eso hermanos amados estamos viviendo esa creación de repente hay gente que dice nunca pensé que íbamos a llegar así y yo a veces le dice a alguien crea que yo sí pensé que íbamos a llegar así porque ya nosotros tenemos la palabra del Señor tenemos la palabra profética más segura eso dice el apóstol Pedro que es como antorcha que alumbra el lugar oscuro pero algunos ya no tienen ni vela hermanos porque no alumbra les da miedo predicar la palabra amén amén de verdad medito sea el nombre del Señor amén cuando vengamos de mi historia con Jesucristo y hermanos amados la iglesia retornando en caballo montado entonces voy a armar el escenario en caballo montado medito sea el nombre del Señor que los buenos cristianos flojos y negligentes y cobartes ni una llego vieja van a tener arriba ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces al nombre del Señor ¿Qué le da miedo? ¡Venimos las miserias en el trabajo! Oye, Pedrito, bájale la revolución a los mensajes, hijo ¿Por qué me los tengo que bajar? ¿Y tú cuando ya te debías dedicar? Yo iba a estar blanco para decir papel y dije, estoy encerrado Pero entonces al nombre del Señor ¡Apartado de mal! ¡Apartado de impiedad! ¡Mire! ¿Sabe qué? Pues tiene que dejar su pecado Así que yo tengo que dejar el mío Amén Bendito sea el nombre del Señor ¿Se acordaba antes cuando nosotras estábamos en el mundo? Y nos gustaba el cagüina, el chisme ¿Cierto? Porque creen que al hombre le gusta más que a la mujer Está comprobado, hermano, bíblicamente Bendito sea el nombre del Señor ¿No? Y de repente uno ve con el pegue y uno de la pegue y más con orejas Ni siquiera son de la iglesia, son caminos de afuera ¡Apartado de impiedad! 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 ¡Nuestra sociedad que necesita oportunidades, buenos trabajos! ¡Ser respetuosos unos con otros! ¡Apartado de impiedad! ¡Apartado de impiedad! ¡Apartado de impiedad! Si hay, hermano sanado Una entidad en la tierra que ora por Chile es la iglesia evangélica Y todo aquel que supone la palabra del señor hermano va a tener que recibir las consecuencias Porque el poder no dura mucho Esto que le estoy leyendo yo hermanos amados a través de Tito esta palabra empezó a remeser porque nosotros ahora lo que estamos viviendo en los amados es un escenario muy oscuro que la iglesia tiene que estar preparada de hecho hay muchas iglesias que están en constante ayuno ayuno bendito sea el nombre del Señor porque estas fortalezas tienen que caer llegará el tiempo el Señor que mirá, ya basta con esto los levanto y ahora que se queden con todo el mundo dice Dios ¡Santo es su nombre! ¿La iglesia se mueve por qué? ¿Por qué no movemos nosotros? La iglesia se mueve por convicciones se mueve por fe se mueve por una conversión ¿Se acuerdan ustedes del despedido social? Bueno, ¿quién no está? ¿Sabe cómo se llama eso? Casi pasamos a ser ingobernables ¿Por qué? La fuerza pública el hermano pudo detener al tiro eso ¿Vendose al nombre del Señor? Y eso se llama casi pasamos a ser ingobernables una situación crítica dolorosa en nuestra nación ¿Qué saben la primera no? Cuando un esposo no se pone en el trabajo uno dispara orejas para todos lados porque como las hermanas están metidas en el celular y trabajando ¿Saben cuál según la estadística evangélica las personas que más reaccionaron ante manos amadas esa indignación que pasó en Chile fueron las hermanas evangélicas ancianas? Ellos reaccionaron primero y ellos le dijeron a sus pastores ¡Esto no puede ser normal! ¡Usted no puede ser indolente lo que está viendo! ¿Cómo va a ser indolente? ¿Penicaba una verdad? ¿Cómo va a ser indolente? ¿Sacaba a una persona del infierno? Es que mi tío es que mi tía es que mi tía es que mi tía es que me interesa que sea tu tío tu primo tu abuelita tenés que sacarla del infierno ¡Amén! ¡Esa sangre se va a ser demandada a ti! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Alábalo y que él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esta constitución ¿sabe lo que no ha dado a nosotros? No ha dado estabilidad porque está con fundamentos cristianos ¡Amén! Y eso es lo que el diablo quiere sacar ¡Amén! Tenemos comunistas feministas y otras cosas más ¡Ateos! ¡Amén! La constitución actual nos protege de los valores cristianos ¡Sí, señor! Deja a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad ¡Amén! ¡Sí, señor! Protege la vida al que está por nacer ¡Amén! A la moral a las buenas costumbres a la integridad física y psíquica ¡Amén! Da la oportunidad de construir templos conservarlos y de enseñar el derecho presente de educar a los padres a los hijos que son responsables ¡Amén! ¡Amén! El derecho presente de la vida viene ¡Uh! ¿Sabes qué? Te hago una nueva visión Hoy en esa nueva visión ¿No te ha dicho al Señor que tenés que ir a predicar a una plaza? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No te ha dicho que tenés que ir a predicar una plazoleta para allá! ¡Aleluya! ¡No te ha dicho esa nueva visión que tenés que predicar en el trabajo! ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! ¡Aleluya! A algunos se sueñan mucho por nuestro país mucho por nuestro país mucho por nuestro Chile ¡Amén! La iglesia tiene que estar armada espiritualmente que se me escuche bien ¡La iglesia tiene que estar armada espiritualmente! ¡Aleluya! 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 ¡Santo es su nombre para sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los corruptos quieren quitarnos ese derecho según la ideología de género y otras inmundicias ¡Que Dios retrenda al diablo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el nombre del Señor ¡Aleluya! No queremos que aquí se repita Sodoma y Gomorra ¡Aleluya! El matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hombre más una mujer hijo! ¡Aleluya! ¡Amén! Miren si de repente voy a poner un ejemplo ¡Aleluya! Así como hay hombres a hombros que son jayitos hermanos y tienen esposas hermosas no vamos a decir ¿qué pasó? ¡Aleluya! ¡Vis y versa! ¡Esposas hermosas! ¡Esposas hermosas! ¡Aleluya! ¡Y hombres encachados hermanos! ¡Tampoco vamos a decir ¿qué pasó? ¡No! ¡Pero eso es lo que Dios nos dejó hermanos! ¡Aleluya! 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 ¿Dos patos pueden procrear? ¡No! ¡Dos perros tampoco! ¡Dos gatos menos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo se puede procrear? ¡Machos! 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 ¡Bendito es su nombre! ¡Machos! 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 Pero la Iglesia va a estar fuerte, la Iglesia va a estar sólida, porque la Iglesia ahora, la Iglesia ayuna, la Iglesia busca, la Iglesia es temeroso de Dios, la Iglesia le gusta la Palabra, pero es un nombre para siempre. Pero no podemos callar. Esto es lo que vivimos, hermanos amados. La actual Constitución nos da una libertad de opinión y de informarnos sin una censura. Habla del derecho a la reunión pacífica sin permiso previo. Nos da recursos de protección, de vulneración de los derechos fundamentales, o dos palabras que nos traen el bien. No hay esclavos ni hay grupos privilegiados. Una nueva Constitución nos puede amenazar de otras cosas. Primero, que nos sacaría todo lo que Dios. Busca en el mal el Salmo 11, verso 3. Pues si me costara por la hojita nomás, les digo yo, no los que no son descargos. ¿Aleliza? Si puedo leerlo, hermano, fuerte. ¿Aleliza? Lo que lo tengo, lo que lo tengo. ¿Tes? 11, tres. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, hermanos amados, si son destruidos los fundamentos? Aleluya. ¿Qué va a ser el justo si los fundamentos son destruidos? Pastor, ¿sabe qué? Sigamos orando. Pastor, ¿sabe qué? Quiramos a Dios que nos dé una señal. Pues en la jornada, donde llegaste. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde llegaste, judío, fariseo? Dale una señal. A los más consagrados quieren enseñar, hermano. Aleluya. ¿Qué es el nombre del Señor? Aleluya. Los que no les gustarán, los que no les gusta ayunar quieren enseñar. Aleluya. Pastor, ¿no es pobre para que el Señor le guíe? Aleluya. A los que salen no a predicar, hermano. Aleluya. ¿Qué pasa si esto sucede que va a ser el justo? ¿Qué va a ser, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Como dijo un comentarista, aceptar la realidad, señores, ¿no? La iglesia se mueve por la palabra. Amén. Pero sea su nombre para siempre. Amén. Amén. Y usted se mueve por la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Estamos en un periodo, pero no estamos solos. Amén. La palabra ética tiene su origen en el vocabulario griego que significa etos, que a la vez dice que es costumbre, hábito, normas o reglas. Aleluya. Esa es la ética. ¿Qué evangelio nos presentaron a nosotros? ¿Qué es lo que todos tienen que experimentar después el apóstol Pablo? Después, cuando el Espíritu Santo fue derramado en su vida, ya nos fue el mismo apóstol Pablo en el dos o tres minutos atrás. Así es. Gloria a Dios. Y eso tiene que pasar nosotros. La palabra reemexe tu corazón. Amén. La palabra reemexe tu vida. Gloria a Dios. Bendito seas uno, mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo he llegado a muchos homosexuales y de diálogo. Gloria a Dios. Pero más en el trabajo. Más en otras obras. Gloria a Dios. y le ha predicado la palabra y le dice que si usted se aparta del pecado luego usted le ha recibido con todo no importa lo que usted ha hecho ni cuando empezó ni con cuánto, no le interesa lo que interesa es que ahora que usted es Santa Cristo, es salvo ¿por qué da miedo a predicar eso? ¿por qué da miedo a predicar eso? ¿sabe por qué? porque la iglesia está tan raquítica está tan debilucha ¿cuántos comentaron en día de alabanza? ¡aleluya! ¿cuántos suscriptores tenemos? ¡aleluya! pasamos los de 1500 ¡aleluya! entonces cuando te suena un mensaje que remese tu vida ¡te da miedo! ¡aleluya! 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 hay que poner que nos pueden llevar a pesos que nos llengan ¡aleluya Dios! ¿cosa dice a lo mejor llegamos cerca al presidente y le predicamos a la iglesia y se convierte? ¡aleluya! ¿quién sabe eso? ¡aleluya! ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! ¿lo es un hombre para siempre? ¿quién sabe si digamos esto en la autoridad y el Espíritu Santo no usa y se convierte y se cambian las cosas? ¿lo ha pensado o no? ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! si Dios no se mueve como yo quiero ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! ¡aleluya Dios! estemos tranquilos esperemos esperemos así vamos a estar hay como una canción hermano que se mueve así en las manos esperemos esperemos tranquilo todo pasando por ahí dicen los mundanos la iglesia es convicción si queremos arrebatar el cielo ¿qué tenemos que ser? ¡alientes! ¡aleluya Dios! no cobardes así es si somos cobardes nos vamos a quedar aquí si somos cobardes nos vamos a quedar aquí si no te gustan este tipo de mensajes gloria al Señor pero quiero ser culpable un día que el Señor me diga ¿por qué no le dijiste esto a eso? ¿por qué no le dijiste esto a la juventud? ¿por qué no le dijiste a tus predicadores? y como el Señor yo quiero que no me digas un día ¡se lo digo en esta noche! ¡predique la palabra como es! ¡aleluya Dios! ¡el que robe no robe más! ¡aleluya Dios! eso es lo que nos muestra Tito vamos a leerlo nuevamente para que no se nos olvide porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres para usted se manifestó para salvación no para pervisión santos son hombres para siempre ¿sabes? no todos nosotros si todos no son canales tampoco si hay iglesia espiritual ¡aleluya! si no todos dentro de la vida del Señor pues no entonces eso no me parece siempre pero ¿sabes con unas características más que destacó en todo este tiempo dentro de la iglesia en general? que la iglesia es una iglesia carnal cuestionan el diablo cuestionan al pastor cuestionan la oración cuestionan el congreganse hay uno de estos de la otra forma cuestionan hasta el ayuno eso hace la iglesia no, no, no es que Jesucristo no va si usted usted me ha ido ¿cuánto tiempo lleva? se levantó gloria al Señor ¿cuánto tiempo caminó? 20 años y está ayunando no, ¿sabes qué me he puesto? ven que la iglesia no va por ahí porque se empieza ¡coharde! ¡coharde! tenéis que decir mi Dios hermano usted se levantó pero ahora usted tiene que empezar a orar a ayunar bendito sea el nombre del Señor y a predicar la palabra eso no quiero estar haciendo Dios cuando la gracia de Dios está en los hombros nos da valentía al Espíritu Santo con su dice pero es que va a venir la chancha es que va a venir este es que va a llevar y que interesa que venga la chancha que venga la policía hay que predicar la palabra aterrado hermano amado por la chancha tanto en su nombre yo nunca pensé que los hermanos le tenían tanto mira la chancha meto sea el nombre del Señor y ella pensaba que era hasta una persona que Dios arrependa al diablo ¿qué clase de evangelio es el de hoy en día? ¿qué clase de evangelio vive usted o yo? ¿qué aprendimos del evangelio? aprendimos de un pedro transformado después ¿fue el mismo pedro de antes? no fue distinto ¿sabes lo que hace la diferencia? cuando está en nosotros el Espíritu Santo después de estar intimidado somos valientes pero no por fuerza humana no es saber el tío yo soy Pedro Yáñez hice servicio militar tengo boina negra tengo especialidad entre el ejército soy recibista no me refiero a eso tenemos que ir manos a bajar que Dios nos molde para predicar la poderosa palabra según la ley 19.638 en el artículo 3 dice bien claro el Estado garantiza que las personas se desarrollen libremente su actividad religiosa y confesión entre otras cosas yo estoy resumiendo no más según el artículo 19 del guión 6 dice la libertad de conciencia la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos esto fue publicado en el diario oficial el 14 de octubre de 1999 y establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas la tal conocida ley de culpo o ley de identidades religiosas o sea que el título no andaba nada lejos hermanos todos los gobiernos todos los hermanos de los países a través de la historia han tenido sus problemas su diferencia su guerra civil pero si hay algo hermanos que ha estado en la historia es la palabra del Señor la Biblia en la guerra ha estado la Biblia primera y segunda guerra mundial ha estado la palabra los británicos argentinos los ingleses los rusos todo de alguna manera ha estado la Biblia ha estado la palabra del Señor hoy a su nombre para siempre que clase de cristianos somos nosotros ¿qué clase de cristianos somos? ¿acostumbrados como digo yo a la comida de satán? ¿esto es el nombre del Señor? aquí el Señor Jesucristo nos dio una promesa pero fiel no las promesas que le hacemos nosotros como le dije un tiempo atrás cuando el hombre se quiere casar con alguna señorita te prometo el cielo y la tierra de amor y resulta que la pobre hermana después sabemos que está enferma el hígado de tantas amalizpillas que le compró de tantas aceites quizás que cielo y tierra le dijo bendito sea su nombre no Jesucristo nos ofrece vida eterna pero para eso tenemos que predicar su palabra con convicción y la convicción es que el pecado aleja el hombre de la vida eterna bendito sea su nombre para siempre la gracia de Dios fue manifestada a nosotros a nuestra tierra hermanos amados muchas iglesias no les gusta tener pastores así como dice a Medias Tinta prefiero predicadores amables tranquilos simpáticos no, no estirme en la carta no me sirve los predicadores tranquilos no me sirve aquí una hermana que sea simpática hermanos amados y no tiene la unción del Espíritu Santo no me sirve un predicador que tenga conocimiento y no tenga la presencia del Señor y me adorbe toda la iglesia ¿de qué me sirve? amén estamos orando estamos orando con nuestros chiles Señor porque no queremos un derramamiento de sangre no queremos una inestabilidad en nuestra patria vivimos tiempos difíciles pero también vivimos tiempos de victoria Señor gloria a Dios afiánzanos cada día más sentido amados en el nombre de Jesucristo el verdadero amor se dice y se manifiesta y se expresa cuando el predicador dice la verdad para nada no cuando oculta la mentira porque si yo le digo a un hermano que no sea contante que sirva a Dios como pueda que si puede cambiar que cambie y le haga la fuerza le estoy enseñando a ser mediocre le estoy enseñando a ser flojo y inteligente pero si yo le digo a un hermano hermano tenés que orar tenés que ayunar tenés que avanzar tenés que apartarte de maldad tenés que predicar a la gente que no sea solo de para siempre o dar el mensaje de alerta a los que tienes cerca ahí usted está teniendo un hombre leal está teniendo una predicación fresca de la palabra bendito sea su nombre para siempre estos mensajes usted no los va a ir a comprar en la farmacia ni al kiosco ni en la verdulería pues hoy Dios que nos bendiga nos ayude nos fortalezca cuando llegue el momento difícil el coronavirus no es nada hermano no es nada de enfermedad esto no es nada por lo que pueda acontecer más adelante y vamos a tener que estar preparados muchas gracias daros la fuerza daros la fortaleza pídale fortaleza al Señor porque aquí nadie tiene fortaleza propia así es si aquí hay alguna autosuficiente entonces está además de yo defiendo yo defiendo de mi Señor las 24 horas del día no soy autosuficiente yo necesito de Él yo necesito estar cada día más cerca de Él aunque los cultos sean llenos del Espíritu Santo o cantemos o alabemos al Señor y don la palabra estamos dependiendo ya del Señor Amén 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 que no lleven la camiseta de la iglesia no lleven la palabra de Dios en su vida adentro de su ser y mamado y eso se refleja hacia afuera hay mucha gente que está sufriendo en el infierno porque predicadores mediocres el Señor no le letras ni le dices ni la verdad no te preocupes yo oro por ti nomás no importa hijita anda en otro culto no pudiste bueno no importa Dios sabe que te esforzaste no hay que decir una verdad Amén esfuérzate alaba al Señor agrádale por todas las cosas ponte en la brecha adelante en su presencia que el tiempo se acabó iglesia de ser su nombre para siempre la iglesia no es un cívico nosotros no somos motivadores no somos animadores somos predicadores de la palabra somos payasos acá arriba Santo es su nombre yo no tengo espíritu de payaso sin ofender la profesión Santo es su nombre para siempre o el oficio o lo que sea nosotros tenemos el espíritu del Dios viviendo por eso la iglesia es viva no es muerta Jesucristo lo había asumido por una iglesia muerta una iglesia lisa y osa una iglesia viva con fe la fecha de sangre no me querías te estoy quejando que no tenía auto que no tenía casa te estoy puro quejando aleluya veniendo que no se hace una deparación gloria aleluya gloria al Señor hasta te listo tienen en la casa Señor con integrar los pelas y ya están quejando que no hay todavía que en el zapato de buenas marcas se dan ropa vestidos caros y ya están quejando aleluya es que no le hiciste mi misión salas dedicar mejor más que tu misión salas dedicar mejor alabanza salas dedicar mejor alabanza salas dedicar mejor salas dedicar mejor a la hora salas dedicar mejor salas dedicar mejor salto a su nombre salto a su nombre salto a su nombre que es un groso siempre llorando por lo mismo que nadie me escucha pastor y que no van a escuchar bendito a su nombre para siempre Señor ayúdanos padres celestiales ahora se acerca la hora de la verdad que aquí él es que en la iglesia ahí va a probar el Señor tu fe ahí va a haber todos esos que tenían la iluminación del Señor todas las relaciones del Señor vamos a ver que van a hacer ahora si las cosas no saben cómo queremos nosotros afirma mi vida Señor afirma mi vida porque no sabemos lo suficiente pero llevo una capa Señor atrás pero llevo tu manto de justicia Señor ya lleve eso del manto de justicia que te he hecho tenga la gracia en el presumido beba la sangre de Jesucristo como el pan que es su palabra gloria a su nombre fortalece en esta noche iglesia predicador que esté la saliendo predica la palabra mujer que la saliendo ahí predica la palabra diabolizador que predica la palabra pastor obispo superintendente predica la palabra corra su nombre bendito el Dios de la herida amaros también los pantalones y se diga se diga que cristo con el rato de los pantalones donde estén vamos a medir de los pantalones que se diga sobre el rato que los pantalones que se digan y se digan bendito 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 amor es bendito que y se digan que la palabra bendito Señor estás aquí, desaurándome, Señor estás aquí, tocando mi cuerpo, sé que estás aquí, Siento la osión, siento el cuerpo, insisto levanta su iglesia, de tu magia bendita su nombre me siento bendita su nombre y en este lugar me siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Tú me vas a ver Señor estás aquí Tú me vas a comer Señor estás aquí Tú me vas a comer Sé que estás aquí Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Tú me vas a comer Tú me vas a comer Tú me vas a comer Sé que estás aquí Tú me vas a comer 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 Señor estás aquí Tú me vas a comer 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 Señor, estás aquí prosperándome, Señor, estás aquí tomando mi ser. Sé que estás aquí, siento la unión en este lugar, siento el poder. Sé que estás aquí, siento la unión en este lugar, siento el poder. Señor, estás aquí tomándome, Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí tomando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí tomándome. Señor, estás aquí tomándome, Señor, estás aquí tomándome. 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 Siendo el poder de tu majestad. Siendo la opción en ese lugar. Siendo el poder de tu majestad. Señor estás aquí cubriéndome. Señor estás aquí levantándome. Señor estás aquí tocando mi cuerpo. Señor estás aquí. Señor estás aquí restaurándome. Señor estás aquí cruzándome. Señor estás aquí sanando mi ser. Señor estás aquí cruzándome. Señor estás aquí cruzándome. Señor estás aquí. Señor estás aquí cruzándome. Señor estás aquí cruzándome. Señor estás aquí tocando mi cuerpo. Señor estás aquí cruzándome. 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 y atrás me siento en el mar voy a estar yo estás aquí ¡V rimelo, rimelo, rimelo! ¡Oh, Santo through! ¡Sinueva aquí! ¡Quién es un detallón! ¡Crépelo, crépelo! ¡Maños, hombres! ¡Vamos, bautiza, bautiza! ¡Gracias por ver el video! 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 Señor estás aquí, sanando mi ser, de que estás aquí. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, instaura tu mente. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí. Siento la unción en este lugar. Señor estás aquí, en este lugar. Siento la ansión En este lugar Siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Guardando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Superándome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Aquí Tomando Sé 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 que estás aquí No tienes que esperar Tú Siento Para mover No tienes que esperar No tienes que esperar No tienes que esperar No tienes que esperar En este lugar se mueven las damas, en este lugar se mueven las damas, en este lugar ya no tienes que esperar que un ángel se sienta para mover las damas, en este lugar se mueven las damas, en este lugar se mueven las damas, en este lugar ya no tienes que esperar que ofrece la sanidad, las damas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán que ofrece la sanidad, las damas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán que ofrece la sanidad, las damas se mueven las damas, en este lugar 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 se mueven lugar, ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven, las aguas 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 se mueven, Y no se detendrá Porque el maestro llegó Y ofrece la sanidad La agua se mueve, mueve, se mueve Y no se detendrá En el de las aguas En este lugar Se mueve 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 las aguas En este lugar, se mueven los ojos, en este lugar, ya no tienes que esperar que un ángel En este lugar, se descienda para mover las aguas celestas que te amo, tienes que esperar que un ángel Sentimos su presencia, sentimos Padre Celestial de su troca, sentimos Dios mío Padre Celestial de este árbol, sentimos Padre Celestial de este aceite, sentimos Padre Celestial de este toque divino Sentimos Padre Celestial de este, usted vino, vino y salió Padre Celestial Gracias Padre Cerecial por este culto Por este culto de gloria Por este culto de alabanza Por este culto de victoria Por este culto Dios mío que usted ha hecho en este lugar Gracias Padre Cerecial Gracias por su palabra Gracias Señor por su conexión Gracias Padre Cerecial ¡Aleluya! Gracias Padre Cerecial Queremos irnos con gozo Queremos que los Padres Cerecianos renovados Queremos que los Padres Cerecianos contentos Queremos que los Padres Cerecianos contentos Queremos que los Padres Cerecianos Con alegría Dios mío Los días de mañana Los demás de los días Que esto bonito nos acabe Bendiga todo lo que sea el Padre Cereciano Bendiga Padre Cereciano La alabanza Bendiga Padre Cereciano La predicación Bendiga Padre Cereciano Nuestra vida Sabemos Padre Cereciano Que mañana posiblemente se lo olvide Aleluya Pero Madre Cereciano Pero Madre Cereciano La pertenece a esta Despida a los Padres Cerecianos Desde el mundo oculto Amén Despida a los Padres Cerecianos De este lugar Amén Gracias Señor Ya no me querrá que vayamos Donde nos damos con usted De donde quiera que vayamos Padre Cereciano Que sea su presente Aleluya Gracias por todo y todo Amén Cubra Padre Cereciano A los jóvenes De este lugar Sí Aleluya Cubra Padre Cereciano Los matrimonios Gracias por todo y todo Amén Se lo haremos La puerta del templo Pero no cerraremos Nuestro corazón Aleluya Se lo haremos La puerta del templo Se va a generar Nuestras luces Pero este fuego Vive en nuestra tierra Por eso Padre Cereciano Reina gloria Gracias por todo Aleluya Que sea su presente Que sea su presente Que sea su presente Despida a los Padres Cerecianos En el nombre poderoso del Padre En el nombre poderoso del Hijo Y en el nombre poderoso del Espíritu Santo Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, 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 gloria Amén Y en un lugar Se puede asabar En este lugar Se puede asabar En este lugar Se puede asabar Se puede asabar En este lugar En este lugar En este lugar Amén 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 y en su iPlas, Y en su mamá symbol, y el matt15 y khác un marido y en la vida 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 El Señor Amén. Amén. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Evangelio